En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Presidencia Municipal de Ramos Arispe, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, dieron inicio al curso de capacitación ABC de Género en Administración Pública, dirigido a todo el personal que conforma la Administración Pública Municipal, continuando así con la implementación de políticas públicas en materia de igualdad y erradicación de la violencia. Sin duda alguna, esta capacitación habrá de alcanzar su objetivo de sensibilización para que todos, gobierno y sociedad, verdaderamente conozcamos y podamos comprometernos firmemente en las tareas para alcanzar los principios de igualdad y equidad de género, en las políticas públicas y del municipio que me honro en presidir. Estoy segura que en este tipo de capacitación nos dará las herramientas necesarias para asumir con todo éxito las acciones que habremos de implementar en los proyectos municipales. Estamos generando más igualdad para todos, porque fuerte Coahuila es. La capacitación tiene como objetivo que cada servidor público adquiera las herramientas necesarias para brindar el servicio de atención con eficacia y responsabilidad a la población, señaló Liberto Hernández, fiscal de Investigaciones, quien acudió en representación del fiscal general del Estado, Gerardo Márquez Guevara. Que estará dirigida a 585 funcionarios del municipio, entre Policía Preventiva Municipal, Bomberos, Personal Administrativo y del TIP Municipal. Este proceso se llevará a cabo a través del Centro de Profesionalización, Acreditación, Certificación y Carrera de la Fiscalía General del Estado en un periodo de tres meses. Con acciones como esta, se hace patente el compromiso del municipio de Ramos Arispe en la ejecución de estrategias para disminuir las brechas de género. La inauguración estuvo a cargo de María Isabel García, directora general de la Central de Evaluación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas, quien acudió con la representación del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. Con imágenes de Mario Hernández para RCG Informa, Carlos Hernández.